Como José Antonio Montesinos, fue identificado el cadáver del hombre asesinado en el interior de su residencia en la urbanización El Junco del Distrito Capital. Montesinos, quien era padre de cinco hijos y padrastro del actor Ricardo Álamo, murió al ser atacado por presuntos delincuentes quienes lo apuñalaron varias veces en el interior de su vivienda en la calle Millo, a la altura del kilómetro 19 en la vía hacia El Junquito. De igual forma, se conoció que al momento de los hechos, Montesinos se encontraba solo en el lugar. Funcionarios del CICPC iniciaron las investigaciones correspondientes.